Una sugerencia por parte del secretario general de la OTAN, acompañada de una declaración de intenciones por parte del país que más presupuesto aporta y varios países que le siguen. Los aliados de Ucrania se pronuncian en torno al uso de sus armas en suelo ruso. La última de todas ha sido Alemania. Juntos estamos convencidos de que Ucrania tiene derecho, en virtud del derecho internacional, a defenderse de estos ataques. También puede utilizar las armas suministradas para este fin de acuerdo con sus obligaciones legales internacionales, incluidas las procedentes de Alemania. Pero no todos los ejércitos quieren entrar en esa dinámica. Creo que es importante respaldar al ejército ucraniano, pero como he dicho, para Italia es imposible utilizar nuestras armas fuera de Ucrania. Es imposible usarlas en Rusia porque no estamos. No estamos luchando contra Rusia. Estamos defendiendo a Ucrania, no es lo mismo. Zelensky ha agradecido que muchos países den un paso al frente, ha dicho, para detener la ofensiva rusa, una tendencia que aumentará. Empezamos a hablar de ello y dije que creo que usar cualquier arma de tipo occidental en el territorio de Rusia es cuestión de tiempo. Una acción que fue denunciada por Rusia. No sabemos nada de esta decisión. Sabemos que ya ha habido intentos de atacar el territorio ruso con armas de fabricación estadounidense. Esto es suficiente para nosotros y muestra más que claramente el grado de implicación de Estados Unidos en el conflicto. El avance ruso se siente en las localidades fronterizas y deja imágenes desoladoras. Y con los máximos representantes de la OTAN de cada país reunidos en Praga, la guerra de Ucrania sigue en el centro del debate.